Entonces, el software que les vamos a proporcionar acá Básicamente tiene ese sentido Tiene el sentido de poderles apoyar en un esquema De poder dar inicio, en todo caso, a un esquema de implementación Es decir, para que el foco central esté siempre en la organización Y en todo caso el software les permita como una herramienta de apoyo Muy bien, entonces lo que vamos a hacer Es en principio trabajar, mostrar un poquito el funcionamiento del mismo Entonces tenemos dos archivos El GIC Balance Scorecard Que es el archivo del software que está en blanco en realidad Que es para cargar los datos Y tenemos un GIC Balance Scorecard ejemplo Que tiene algunos datos cargados Que justamente para que los podamos revisar acá en forma conjunta Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre Es del software, del CD que les está entregando Hacer una copia, ¿correcto? Tenemos que hacer y copiarlo Y llevarlo a nuestro disco duro Lo que pasa es que los CDs evidentemente no son regrabables Y acá los llevamos a nuestro disco, al disco duro Y bueno, los llevamos allá Entonces simplemente ahí tenemos ya el software En este caso el ejemplo que habíamos estado comentando Y realizamos la copia De manera que acá ya podamos ejecutarlo Primera situación Segunda situación Algo que tenemos que visualizar Algo que tenemos que ver Es que nuestro Excel Con el cual nosotros trabajamos Con el Excel Sabemos que esto trabaja sobre una plataforma Excel Entonces esté seteado con los macros Con la opción de seguridad medio Entonces eso también es importante Porque eso es para que los macros puedan funcionar Si no, sin los mismos no funcionan Para ello entramos al Excel Entonces vamos a herramientas Vamos a la opción de macros Y en la opción de macros Tenemos una opción que se llama seguridad Entonces la parte de seguridad Simplemente nos fijamos Como están los niveles de seguridad Y acá vemos que está en medio Y es así como debe permanecer Entonces no puede estar en alto o bajo Tiene que estar acá en medio De manera que eso Permita que las macros puedan trabajar Entonces con esa confirmación Viendo que está en medio Y por lo tanto Tomando en cuenta también Que la versión La versión del Excel Debe ser 2002 Adelante Entonces acá cuando vemos En esta ayuda Podemos ver acerca del software Y ahí nos muestra La versión que tiene En este caso 2003 Entonces no hay ningún problema Entonces debe ser 2002 Adelante la versión del software Para que pueda funcionar Muy bien Entonces con esa anotación Simplemente salimos Salimos del Excel Y nos vamos a Revisar el software Entonces ya Con esa verificación hecha Simplemente entramos al software Y lo primero que nos va a pedir Es una ventanita Que nos permite habilitar macros Debe salirnos esta ventanita Necesariamente Si no sale Pues significa que no hemos Seteado correctamente El nivel de seguridad De los macros Entonces es importante Necesario Verificar que esta ventana Siempre nos salga Al inicio de la ejecución Del software Y acá le damos Habilitar macros Muy bien Y con ello ya nos muestra La pantalla Digamos principal El menú principal De lo que es el software Entonces este software Tiene algunas características Esenciales En principio Bueno como ya sabemos Está desarrollado En una plataforma Excel Correcto Tiene algunas subrutinas De Visual Basic Que le permitan Tener algún tipo de funcionalidad Y manejo también Y la idea es que sea Administrado y manejado En forma centralizada ¿Eso qué significa? Que tiene que haber Pues un operador Un administrador Que pueda manejar Y administrar Las opciones del software O sea esto no Puede estar distribuido En todo caso Un esquema De cliente servidor O un esquema Digamos De un intranet Sino que tiene que ser Básicamente Manejado De una forma centralizada ¿Cierto? Porque es un software Inicial Es un software De base Que ayuda Para una primera etapa De implementación Del balance core Muy bien Entonces lo que tiene acá Y lo que maneja Son algunos Algunos aspectos Principales En principio Configuración De la estrategia Mencionamos acá ¿No? Porque sabemos Que el balance core Lo que hace es Administrar A través de indicadores La estrategia De la organización Entonces hay que Configurar la misma ¿No? Hay que generarla Hay que documentarla Hay que introducir Información Entonces esta parte Izquierda Fundamentalmente No tiene ese propósito Introducir información Para el balance Score ¿Cierto? Entonces en la primera Parte de configuración Tenemos tres elementos Fundamentales Tenemos lineamientos Estratégicos Que es para meter Los temas Generales De descripción Digamos De la estrategia De la organización Por ejemplo Aquellos que le permitan Dar identificación Y personalización A la estrategia La segunda opción Que tiene que ver Ya con introducir Ya objetivos Indicadores Iniciativas Es decir Ya datos Del balance core El mapa estratégico Que es la que nos ayuda A describir Qué es lo que vamos A realizar Qué cosas vamos a medir Y el tablero De control En el cual Ya podamos meter Nuestras metas Los semáforos Los valores reales O sea Todos los resultados Que ya viene arrojando Nuestro balance Scorecard Esa es un poco la idea Y en la parte derecha Tenemos la parte De los reportes Los reportes Donde ya tenemos Acá el cuadro De mando integral La información histórica Las iniciativas estratégicas Que básicamente Ya nos van a permitir Un análisis ¿No? Análisis de la información Que se haya introducido En la parte izquierda ¿Verdad? Muy bien Entonces Bueno Revisamos un poquito Las opciones Entramos a configuración De la estrategia Como vemos acá Esto tiene el propósito De describir Fundamentalmente ¿No? Entonces acá Simplemente describimos Las opciones Describimos La empresa Una breve descripción Para saber De qué empresa Estamos hablando ¿No es cierto? Qué hace esa empresa Cuál será la misión Y la visión De esa empresa Que también es importante Porque esto ayuda Siempre a centrar ¿No? A centrar Y a conocer un poquito El modelo de negocio De la organización Que hace la organización ¿No? Este Podemos ver acá Los valores De manera que Los principios y valores Que una organización Puede tener Que también es importante Que lo podamos registrar Bueno Por ejemplo Acá valores ¿No? Podríamos poner Por ejemplo Puntualidad ¿No es cierto? Puntualidad Ponemos ahí Siempre le damos un Enter Y añadimos Esto es para añadir ¿No? Entonces ahí se añade A puntualidad ¿No? Entonces podemos poner Por acá No sé Trabajo en equipo Trabajo en equipo Algo que queremos fortalecer Enter Y añadimos ¿No? Y así podemos ir añadiendo Introduciendo todos los valores Que nuestra organización Pues estamos buscando Implementar Con esto Entonces vemos Que esta primera parte Nos sirve para eso Nos sirve para justamente Darle personalización A la organización Describir Que hace la empresa ¿No? Entonces número uno Muy bien Acá tenemos la opción Guardar Siempre es importante Que la establezcamos Dice se guardó Correctamente el registro Nada más aceptar Con eso Digamos Tenemos la información Ya establecida Y guardada ¿No? Salimos al menú Y habiendo ya Introducido los elementos Que como hemos visto Son datos generales Que se han introducido Ya nos centramos En la segunda opción Que es objetivos Indicadores E iniciativas ¿No? Acá sí es El panel La pantalla Que nos sirve Justamente para introducir Toda la información Ya de indicadores E información complementaria Que ya tiene El Balance Scorecard Es importante Considerar Que esto debe ser usado No en forma interactiva No en momentos Del diseño mismo Sino que la idea es Construir el diseño Conceptualmente Definirlo ¿Correcto? Y una vez que tenemos Ya bien definido Cómo es nuestra estrategia Nuestro mapa estratégico Nuestros indicadores Nuestras iniciativas Ahí es donde ya Introducimos información En este panel ¿Correcto? O sea, no debiéramos acá Introducir información Que todavía no la estamos revisando Que todavía no está Todavía en definición Sino que ya una vez Que está revisada Para la parte de monitoreo Y seguimiento Ahí es donde ya introducimos ¿No? Bueno, en este caso Ya tenemos información introducida Por ejemplo Tenemos 23 registros ¿Correcto? Y lo que tenemos acá son Acá tenemos el panel De, digamos De movimiento De seguimiento De los registros Y podemos navegar A través de todos Los registros Que se han introducido ¿No? Tenemos el registro Número 1 Que nos está mostrando Que nos está mostrando Información de un tema financiero Mayor rentabilidad Con sus indicadores Que han sido introducidos Y sin iniciativas ¿No? Y podemos ir viendo ¿No? El registro número 2 El registro número 3 Etcétera ¿No? Para ir navegando Por los distintos registros Que tiene ¿No? Y esta opción Nos sirve para ir Al último registro Esta pantalla De introducción Es paramétrica ¿Eso qué significa? Significa que podemos introducir Tantas perspectivas Como tengamos No necesariamente Las 4 que tengamos Si tenemos 5 perspectivas Pues nos permite introducir 5 perspectivas Si tenemos 6 Pues las 6 ¿No? O sea No hay digamos Una dependencia No hay una No hay un límite Para poder introducir Perspectivas Y de la misma manera Con objetivos Indicadores Podemos añadir Tantos objetivos Como tengamos Por cada perspectiva ¿No? Como vemos acá Este botón Que tenemos acá El de add De adicionar Justamente nos permite Esa función ¿No? De ir adicionando objetivos Entonces si tenemos Un objetivo adicional Para aprendizaje Y crecimiento Simplemente Añade 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 Esto Y con ello Introducimos Un nuevo objetivo Con sus correspondientes Indicadores Iniciativas ¿Cierto? Si para un objetivo Tenemos otros indicadores Adicionales Simplemente con esta opción Vamos añadiendo Nuevos indicadores ¿Cierto? Para ese objetivo ¿No? Con sus correspondientes Iniciativas También ¿No? Y lo mismo Si tenemos varias iniciativas Para un objetivo Podemos añadir Digamos igual Ir añadiendo iniciativas Tantas tengamos Por cada objetivo ¿No? Entonces acá La idea es tener Un esquema paramétrico Que nos permita Ir introduciendo Información En cada caso ¿No? Información Respecto de lo que Significa La parte De los datos Básicos Que tiene El balance Scorecard ¿No? Entonces vamos a revisar Un poquito Algunos temas Generales De los datos Que se vienen Que se vienen Introduciendo Objetivo Pues es el objetivo El objetivo Resumido Digamos Que va en nuestro Mapa estratégico Es importante acá Que vaya una descripción Breve nada más Porque justamente Esta descripción Va a ir en la descripción Del mapa estratégico ¿Coreto? Acá ponemos El responsable ¿Quién va a ser El responsable De ese objetivo? Y acá Casi ponemos Una descripción Un poquito Más sumaria Un poquito Más grande Un poquito Más descrita ¿No? De manera que Nos permita Introducir Entender Mejor el objetivo ¿No? Acá tenemos En varias partes Habrán visto Esta lupa ¿No? Que justamente Tienen la opción De poder agrandar En todo caso Del panel Que estamos viendo Acá Y acá Poder introducir Alguna información Digamos Este adecuada ¿No? Mejorar la comunicación A todo nivel De la organización Para un Para un Trabajo Para lograr Un adecuado Trabajo En equipo Por ejemplo En este caso Como estamos poniendo Vamos a aceptar Y bueno Ya queda grabado ¿No es cierto? Muy bien Después